Desde Yopalca, Sanare, les presentamos nuestra experiencia en recuperación de bienes inmuebles con más de 15 años deteriorados. Bienes recuperados por administración, la creciente disminución de los activos del municipio ocasionados por el abandono y deterioro de la infraestructura física fue uno de los principales problemas que encontró la Administración Municipal al inicio de su periodo institucional. Adicional, se evidencia interferencia en el buen desempeño institucional y la capacidad de respuesta a los ciudadanos debido al hacinamiento laboral y la centralización de servicios en un solo lugar, pero a la vez los escasos recursos para ello. Se diseña un plan de mantenimiento que consistía en evaluar el costo-beneficio de recuperar un bien inmueble a través de administración directa o contrato de obra pública. Como objetivo, se planteó recuperar 10 bienes inmuebles que estaban en abandono desde hace 15 años, algunos ocupados por particulares o habitantes de la calle y otros a punto de convertirse en elefantes blancos. Se realiza mantenimiento y remodelación. Se determina la recuperación de estos bienes por administración directa utilizando el recurso humano de la entidad y la compra de materiales de ferretería por administración directa. Villanelli, inspección de policía segunda y cuarta. San Martín, inspección de policía primera. Sede y compartir, casona donde funciona la oficina de Ediles, Tarima, Parque de Resurgimiento, Parque La Iguana, Auditorio Braulio González. Centro de Hipoterapia, triada, centro de servicios educativos de Yopal. Solo se desarrollaba el 30% de los programas que hoy se desarrolla con los estudiantes debido al alto deterioro de la infraestructura. Edificio, archivo de gestión. Recuperamos la memoria institucional. Hemos organizado con ello 13.000 cajas de archivo. Anterior subasta ganadera. Se recupera, se remodela un área de más de 10.000 metros cuadrados. Nos permitió la ubicación de la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, como también Medio Ambiente y se convirtió en un centro de fortalecimiento económico a nivel urbano y rural. Casa de la Mujer. 11.000 metros cuadrados a punto de convertirse en elefante blanco para los cuales se requerían 3.500 millones para ponerla en funcionamiento. Con 1.400 millones se logra terminar y ponerla a disposición de la realización de programas sociales. Desde la Casa de la Mujer hemos brindado atención a toda la población vulnerable. Abrimos nuestra oferta de formación para el trabajo y a hoy ya vamos 6.000 mujeres que han hecho estos cursos, además de 1.800 jóvenes. Se requería llevar cultura y deporte a la niñez y juventud de los 70 asentamientos humanos de la ciudad. Por ello, recuperamos el bien ICTI desde donde se promueve la cultura y el folclor llanero. Igualmente, se recuperan canchas deportivas permitiendo la práctica del deporte. En 10 bienes se recuperaron 25.325 metros cuadrados. No contrato de obra pública, sí por administración directa, permitiéndonos un ahorro de 4.200 millones de pesos. Permitió mejorar las condiciones laborales de los funcionarios en algunos casos, pasando de tener un espacio de un metro cuadrado para tres personas a disponer dos metros cuadrados por persona. Descentralizamos servicios e inspecciones de policía. Mejoramos condiciones físicas para atender a los usuarios, como es el caso del CISBEN. Se amplió su capacidad operativa y su vida útil, conllevando un mayor valor del activo fijo, incrementándolo hasta en un 150%. Evitamos el pago de unos arriendos por un valor de 500 millones de pesos anuales. Yopal Ciudad Segura